El Perro Callejero Quiero ser un pez en lo profundo Para bucear la soledad De memoria solo dos segundos Pa' que quiero más Pa' que quiero más Y al mirarte cada vez Sea como empezar No recordar que fuiste antes de ayer Solo tenerte fe cada vez Quiero ser del patio, del colegio El gorrión que espera juego y pan Quiero ser un gato en el tejado De la madrugada Quiero ser del beso de los cuentos El sapo que espera ser Don Juan Y aunque las princesas me den besos Yo me quedo igual Yo me quedo igual Y al besarte cada vez Sea como empezar Que el viento cambie el cielo y su color Con cada atardecer cada vez Pero no sé qué pasa Pero no sé qué pasa Tengo alma de bolero Echa a andar pa' tu casa Es el camino entero No, no se me olvida No, no, no Pero no sé qué pasa Todo se vuelve extraño Siempre que vuelvo a querer Me acabo haciendo daño No, no se me olvida No, no, no se me olvida no se me olvida